Bueno, yo creo que la metodología te enseña muchísimas cosas, pues el primero más importante, como te había dicho, es cómo se deben tomar las decisiones o la forma como las tomas, pero tiene otros valores agregados importantísimos que es justamente el hecho de que te obliga y te prepara para defender tus ideas, pero ideas con criterio y escuchando a los demás, porque tú puedes hoy tener una posición, pero en la medida que escuchas a otras personas y otros criterios también, tú puedes encontrar que de pronto el camino que tú estás pensando no es el mejor y eso es parte de la vida del directivo, es ser capaz de entender que de pronto la vida inicial no es y que otro puede tener una mejor idea y construir a partir de la idea del otro o de la idea que se va construyendo dentro de un equipo de trabajo. Entonces yo creo que la metodología te ayuda mucho en eso, o sea, te ayuda a defenderla porque tienes obviamente que prepararte, tienes que tener el coraje de defenderla, no importa que tenga detractores, pero esa es la vida también del directivo, te enseña a promocionarla porque las ideas hay que defenderlas con cariño, obviamente con fundamentación, pero pues hay que meterle también espíritu, ¿no? Entonces yo creo que todo eso te prepara, te enseña también a defenderte de los ataques de otros, porque pues definitivamente está sentado ante un auditorio que dista mucho de ser un auditorio calmado, o sea, obviamente hay personas críticas e incluso a veces con posiciones que pueden ser un poco agresivas, entonces tú también en la vida del directivo te tienes que aprender a manejar situaciones de ese tipo y no dejar que por eso tu idea se caiga si está bien construida y si es acertada.